Música Muchas veces tenemos una autoestima baja Autoestima se refiere a que no nos sentimos importantes Nos sentimos que no somos importantes y que no valemos nada Algunas veces no nos aceptamos tal como somos Muchos jóvenes quieren parecerse a alguien más Quieren parecerse a un artista Quieren cantar como él Les gustaría hablar como esa persona Algunas veces muchas personas llegan hasta lo más bajo En sentirse que no son importantes y dicen no sirvo para nada Y caen en depresión Y aún así dicen que hago aquí en la tierra Porque estoy aquí Mejor no hubiera nacido Y lo más extremo Es que quieran suicidarse, quitarse la vida Pero ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque no entendemos Que somos creación de Dios Y Dios No hizo Otra persona igual como tú Tú eres único Tú eres auténtico Nadie puede parecerse a ti Eres único en este mundo Hay millones y millones de personas en el mundo Y ninguno se parece a ti Nadie se parece a ti Eres importante ¿Sabes por qué la gente llora cuando alguien muere? La gente llora cuando alguien muere Porque justamente esa persona que muere Que se entierra Jamás va a haber otra persona igual como esa persona Jamás Nunca más Así como tú Así como hablas Así como ríes Así como piensas Así como caminas Nadie se parece a ti Pero también quiero que sepas esto No puedes parecerte a otra persona No le envidies nada a otra persona No tengas envidia de sus ojos No tengas envidia de su cabello De su altura No le envidies nada a nadie Porque esa persona es así Porque Dios lo quiso así En el libro de Jeremías Capítulo 1 Versículo 4 Dice así Dios habla a Jeremías Le dice Vino pues palabra de Jehová a mí Diciendo Antes que te formara En el vientre Te conocí Dice Dios Antes que nacieras Te santifiqué Y te di por profeta A las naciones Antes de que nacieras Es más Antes de que tus papás se casaran Dios ya te conocía Ya sabía Lo que ibas a hacer Aquí en la tierra Y cómo te ibas a llamar Dios lo sabía Todo Yo tengo que estar aquí Hoy en la radio Hablándoles a ustedes ¿Acaso crees tú Que Dios no lo sabía Con anticipación Que tenía que estar aquí? ¿Crees tú Que Dios no lo sabía? Por supuesto que sí Antes de que tú nacieras Dios ya sabía Que ibas a hacer Aquí en la tierra Cuál era tu función Por eso eres Tan importante Si miras aquí El llamado de Jeremías Dice que Antes que naciera Dios ya le había dado Un trabajo Una misión Que era ser profeta De la misma manera Antes de que yo naciera También Dios sabía Que tenía que trabajar Aquí en la radio Para hablarte a ti Pero también tú Que estás en casa Antes de que tú nacieras Dios ya sabía Lo que ibas a hacer Aquí en la tierra Y hazlo bien Lo que te toca hacer Hazlo bien Porque para eso Dios te mandó Aquí en la tierra Y cuando concluyamos Este trabajo Tendremos que regresar Donde estábamos antes No te desanimes Justamente así Como tú eres Es porque Dios Así quiso Que tú fueras Si tú eres De piel blanca Si tú eres Alta Alto No puedes cambiar Nada De lo que tú eres Ni un centímetro más Puedes aumentar Tu estatura No puedes cambiar Nada De lo que tú eres Así como tú hablas Así como tú eres Así justamente Te quiso Dios Y acepta De tal como estás Camina de frente Deja de sufrir Por las modas Por los modelos De vida Que ofrece El mundo Disfruta De lo que tú eres De lo que tú vives Tu familia Tus hijos Tus hijas Es justamente Lo que Dios Te dio Nadie más Puede tener Lo que tú tienes Solo a ti Te dio Dios Eso que tienes Ahora En tu vida En este momento Disfruta Ten ánimo De lo que tú eres De lo que tú eres De lo que tú eres Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.